Hace unas semanas fueron detenidas en Villa El Salvador una madre de familia y sus dos hijas, una de ellas embarazadas. El delito que se les acusa es por hurto de mototaxis y microcomercialización de drogas. Hace una semana el personal de esta comisaría, haciendo su patrullaje rutina, intervino a tres personas que estaban en actitud sospechosa bajando de un vehículo. Al notar la presencia policial, estas personas arrojaron una bolsa de plástico, según la estatua que formularon este personal interviniente, y se encontró droga. Al ser pública esta detención, más de cinco personas se acercaron a la comisaría del distrito y reconocieron a estas mujeres como autoras del robo de sus vehículos. Justamente por medio de la prensa nos hemos enterado y mi hijo reconoció, y cual cual, ante ir, nos hemos apersonado a esta delegación, donde mi hijo se apersonó al lugar de los hechos y donde mi hijo reconoció a los autores. Cuando ha tomado con un pasajero, con dos señoras y con dos bolsas de naranja, la cual ellos habían dejado en un cierto lugar que cuidara a la hermana, y la señora, otra, cargada la bebé, ha ido a que le llevara paquete al interior del mercado. Hasta que regrese ya no había la moto. Otro de los agraviados también afirmó, que fueron estas mujeres quienes le robaron sus motos en el mes de junio. Acerco a esta comisaría desde la zona de Coyique, para esta zona de acá de Bien Salvador, en el sistema de que te dicen ayúdame a bajar el paquete, tráeme el paquete, y cuando regresas la moto ya no la encuentras. Pese a estas declaraciones, los familiares y vecinos de las acusadas aseguran que son personas de bien, y que están siendo injustamente detenidas. Estamos llegando al punto, entonces bajaban y la otra persona lo cogoteaba. Entonces, esa es la versión que había. Ahora hay otra versión, que dicen que ellas son las que legalmente robaban. Llegó a un punto a un mercado, las dos les bajaron y una se quedó en la moto y le dijo al que maneja la moto, ¿sabe qué? Ayúdame con la bolsa, con los paquetes. Han entrado, dicen, con los paquetes, cuando él ha salido la moto ya no estaba. ¿Y ninguna de las tres saben manejar? Ninguna de las tres saben manejar y encima, que mi señora está mal de la columna, operada legalmente. ¿No puede correr? Dos cernes de la columna que le han sacado. Tiene trombosis, ella no puede correr, el individuo va a quedarse parado y mirando, yo agarro a una de las que me están robando, y sin embargo, no ha pasado eso. Porque ese es el que está indicando, se indicando. De manera injusta. De manera injusta, eso es lo que estamos reclamando, justicia, justicia es lo que reclamamos. Está hablando un padre realmente que ya está desesperado porque son padres que son hijas que están embarazadas, que queremos injusticia, libertad, legalmente. ¿Tiene usted ahorita con abogados? Ahorita está un abogado adentro que está hablando, porque ya cuántos días, imagínense, detenida, embarazada, y me siento desesperado, porque es una criatura que está por venir. Si ustedes vieran cómo es ese calabozo, es algo de muy gran. El caso ya fue enviado a la Fiscalía, quienes determinarán el destino de estas tres mujeres.